¿Qué tal compañeros? Niño sean ¿Esto qué es? Diablo 1 ¡Verga! No me van a matar otra vez, no No, ahí vienen Tengo que ir de muy super lento De hecho, si lo puedo blurear hasta abajo Y dejarlo aquí abajo No No mames Estos están drogadísimos Te pegan y te... Ahí vienen los tres, valió verga Te pegan y te... Te congelan Ya maté tres de estos En... Anteriormente ¿Por qué salió uno? ¿De dónde salió ese güey? Muérete Se van tornando, que es lo peor ¿No? ¿Jás? Se van tornando , ¿Qué cuando alguien? Ah, yo, yo No, yo, yo Finujetes Oh Mario murió uno No hay otro Puta Pensé que iba a valer verga ahí Ay no Está muy cabrón este juego No sé en qué momento me pareció buena idea terminarlo Pero pues ya Son las Es la una de la mañana No me puedo salir porque Si me salgo se reinicia Todo el respawn Tengo que volver a matar todo otra vez Estoy un poco mareado Ahí viene el otro Son varios Nada se me vino todo el respawn Vale Me voy a tener que matar Fanática Eso si te pegan una vez te congelan Y ya valiste verga porque te vas a pagar Con su espada Obviamente no con el movimiento de carga Uff Este es jefe Este es jefe No lo voy a poder matar No lo voy a poder matar Mueran No se cura tanto Uy Wow No puedo creer que no me haya matado con eso Muerte Lo peor es Refiliar las pociones No lo peor es No lo peor es Ah Ah Desgraciado Oh no Uff Jefe Al menos quiero matar a la zona Bien Uy Vienen todos por este lado Los esqueletos Al menos Está muy cabrón esto Lloro Lloro Uy No mames No valió verga Uff Me mató de un golpe Me echas pociones de fuerza A ver como queda el respawn Bueno debajo de la escalera Como quedo Ay Dios mio Chale Todo para que nadie vea estos videos Si quien ve el diablo completo Wtf Estoy loco Para abajo No hay nadie aquí No hay nadie aquí Vamos Si lo podemos matar Buenas tardes ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace un atmoquit aquí? Aquí está el jefe Se curó Siempre se curan Cuando te matan No hay un montón Está bien No hay un montón ¿Qué pasa con el esqueleto? Desgraciado Oh, maldita sea ¿Qué pido con el esqueleto? Maldita sea No puedo refiliar Nomás me queda uno aquí Ah, no, son dos Puto jefe asqueroso Me siento bien débil como una hormiguilla Tratando de matar un elefante, no sé Ni siquiera le da Ah, maldita sea Con cada golpe Me tira una Una bola de veneno Péguense entre ustedes mejor ¿Qué les parece? Oh No mames No veo Desgraciado Ahí viene el otro ¿Cuántos quedan? No Oh, motor Putos Estoy sufriendo, estoy sufriendo Lo estoy... Al menos que no se mueran, bro Al menos que se mueran uno de esos Fion Oh No veo Ya está a punto de morir, pero Si me confío, me mata No, 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 no Que cabrón No está ni cerca Murió, sí Este güey está bien pendejo Lo mato yo solo Cuánto me tardé 12 minutos Se sintió como una hora Este güey tiene algo que decir Yo estoy seguro de que has probado tu mejor Pero me miedo que incluso tu fuerza y tu voluntad No puedan ser suficiente Diablo está ahora en la altura de su poder Y vas a necesitar toda tu fuerza y tu fuerza Para derrotarlo Que la luz protege y te guíe, mi amigo Yo voy a ayudar en cualquier manera que sea capaz Toma ayudas en nada Te lo juro Pin casque Armor class 27 Tengo 21 Bien, ya con eso Resiste el fuego Horta durabilidad Ok Esta mamada ya la tengo Prepara mi equipo Necesito más Portales 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 Elixir de magia Wait Me tomé un elixir de magia Y no me sirve de nada Porque no uso hechizos Sentí una alma en busca de respuestas Sentí una alma en busca de respuestas Sentí una alma en busca de respuestas No quería comprar esto Ah, portales De la ciudad ¿Tú sabes? Me puse su casco de ese güey super cabrón Podremos matar a diablo Yo que sé Recuerdo que es la una De la mañana Dos de la mañana Ya jugué todo el día No puedo salirme Porque si me salgo Se reinicia todo el respawn Tengo que matarlo todo otra vez Por eso seguramente Me noto un poco más cansado Un poco castrado también Estos no me poseen mayor problema Pero luego se ponen bien intensos Como ahorita De repente empezaron a salir un chingo Y combínalos con los caballeros Le voy a terminar dando A este A este cofre de trampa Por accidente Creo que aquí no hay nada Ay no Ni me interesa el contenido De los cofres Pero son cofres trampa Y me matan de un golpe Aquí abajo Muere Qué perra Qué onda con esos Tan chinos Hola Son un montón Aquí está un micromance Ya Está intenso Ahí viene Ay Tengo que son Qué es esto Deja venir el putazo de caballeros Pero pégale Dios mío Ay qué cosas Pinche camuleto Nunca lo usé Tengo este mejor Diablo 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 Igual esta, verga Toma, perra ¿Te gusta? Te asusta Se ponen locos Se ponen locos No me dan miedo, no me dan miedo Ay Muere, perra Ay, qué cosas Trae la vida, le voy a bajar un poco Porque estoy casi susurrando Hola Hola Creo que Diablo ya está aquí dentro No sé No hay nada Caldero místico Caldero místico Creo que estas palancas Desbloquean a Diablo No lo sé, no lo sé, no lo sé Recuerdo haber acabado este juego Pero no recuerdo que acabe así Entonces probablemente no lo acabe ¿Qué es esto? ¿No? Falta este A ver ¡Wah! No me digas que todavía me falta un puntero ¡Uy! ¡Me mata! ¡Uy! 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 ¿Cómo un Lorcamar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto no es Diablo Esto no es Diablo Esto es tú Un Lorcamar Chingado con el oro, güey Mis pinches flechitas Terrorificado Terrorifiend Terrorifiend Cosas ¿Qué cosas trae la vida? ¿Qué es eso? A ver A ver ¡Ah! Ya había abierto uno, bro Uno era necesario ¡Ay! Me asustó el mamalita botella Tomlorgamar Tomlorgamar ¡Ah! Son un chido de demonios ¡Oh! Desgraciados Tengo que ir a matarlos uno por uno Ahí viene Eso yo no le hago nada de daño Terror Fiend Vine para acá Si le estoy haciendo daño, pero... Ah, sí Sí se está bajando su barra de vida Eso es lo que me preocupaba Ay, es que... Llegan los desgraciados Ah Bueno, mientras lo estoy lureando para abajo Todo ok Ah Déjame No me dejan ni curarme Ay ¿Qué te ayuda, mi amigo? Chingados ¿Qué tal? Ay, bueno Está lleno de monstruos No, pues sí Son estas cosas las que me hacen más daño No tanto ese güey Uy, no mames No mames, no No puedo aquí Esos son un putero No quiero que estén en la escalera Ya voy a hacer rage quit, bro No quiero que estén en la escalera Porque luego bajo Y me matan luego Y me matan luego ¿Quién es ese mago? Alboquete ¿Qué hace un alboquete aquí? Cúrate, por favor Un putero Un putero Un putero Madre No es poder No mames No mames No les hago nada con ese hechizo Cá Y, no, no Esas mamadas Aquí son Un die Ya maté a uno. Ya estaba a punto de matarlo. Salieron más. No tengo más vida. No tengo más vida. Dios mío. Muere por favor. Ah, malditos. Muere. Sí, también tú. Ojalá tuvieran tan poca vida estos güeyes como ese, miren. No tengo vida ya. No. Fuck my life. Hasta que no haya más dinero para pociones. No me rindo. No me rindo, mi amigo. ¿Qué cosas? Ya... El ejemplo 6. Señor, por favor No conoce modales, usted Eventualmente van a morir todos, así que Es lo mejor que vayan saliendo Están bien heavys Los ataques a distancia Tienen ataque cuerpo a cuerpo De repente deciden atacar cuerpo a cuerpo Ya, muertos Todos los de estas salen muertos Ahí está mi cuerpo Los pinches cofres ya no pueden dar nada más Qué cosas Además te apuesto que ni siquiera es tan fuerte El jefe Lo que más me hace daño son sus súbditos ¿Dónde está? Joder, a tres Muérense por favor ya Aburridos de mierda Qué más se va a dejar venir Pero aquí están en los Otros monos Nada que... Uff Te emocionas Ay, ay, ay Dumblord of... Dumblord Gamor Dumblord Gamor Este no es diablo Ay, ay Casi ¿Qué daño? ¿Qué pedo con el portal al infierno? Tiene mucha vida, bro. Un caballero, ¿qué hace esto aquí? No tengo posiciones. ¡Mirga! No, señor, existo. Como el perro. ¿Qué te daño, mi amigo? ¡Chingados! Sí, pega ese, güey. No me espero que diablos sea más débil que estos. ¿Y ya cuánto hice, bro? ¿Ve esto? El altar, el terror, esa cosa. Por acá arriba ya no hay ningún monstruo, ¿no? Se abrió un portal rojo. Pero no sé qué hizo. ¿Se invocó más monstruos o qué? Voy a ir para abajo, para la derecha, a ver si quedaron los... Bueno. ¡Oy! 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 ¡Qué fuerte! ¡Ay! ¡No mames! ¡Me largo! ¡Ay! ¡No pueden estar más cabrones! ¡Ve eso! ¡Aaah! ¡Me rodearon! ¡Aaah! 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 ¿Tiene una bebida maldita en paz? ¿Qué te preocupa, mi amigo? ¿Cómo que no tengo oro? Ya la chingada, este juego me está sacando canas verdes Ya no se volvió divertido, voy a tener que usar hacks Eh... No se trata de editar tu personaje, pero no quiero hacer eso Voy a subir de nivel pronto Voy a subir de nivel pronto ¡Uff! 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 Los perros! ¿Qué les pasa? Y son poquitos Y empezaron a lanzar un montón Si cada uno Si cada uno puede lanzar todos esos ¡Venganse, pues! ¡Venganse, pues! ¡Uff! 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 ¡No mames! ¡Que pedo! ¡Que lanza! No se pueden ni esquivar Las almas Un portal Lanza un portal Pero Creo que no hace nada No se si invoca más cosas Con esa cosa Si, es un poder De las almas Au, au Ya cada vez se están quedando Menos de esos demonios Au, au Au, au Au, au Au, au Que pierdo con eso De repente todos empezaron a lanzar Desincronizan o como Elixir es de magia Vende Que pendejo No era nada difícil Que ese güey Fuera el jefe final Diablo De hecho creo que en la historia Termina escapándose O no se Ya está demasiado jodida Tristram Como para ser salvado Uy, me rodean Si puede matar a uno No mames No mames No mames Au, au No mames Me acaban de rodear Uff Ay, que cosas Puro grinding Puro grindeo No mames Si me quedan atrapado Si me dejan atrapado En la escalera Ya F*** Edito el maldito personaje Dime un sacrificio Veros Oh, está aquí arriba No mames Viso Cuántos quieres No jodas Salen más Cada vez Bro Ay No jodas uments ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 Gracias. No me ha miss. Bradley. No me ha miss.